En Kenia diversas prácticas como la mutilación genital infantil y el matrimonio precoz forzoso impiden el derecho a la educación a miles de niñas. Un coro de niñas canta con gran ritmo por la inauguración de la Fundación Niñas Zamburu, que rescata a niñas en peligro y les brinda una oportunidad en la vida para ejercer sus derechos y poderse desarrollar. Se trata de un centro de rescate establecido en el condado de Zamburu, en el norte de Kenia, para permitir que las niñas en peligro de mutilación genital femenina y el matrimonio precoz forzoso puedan disfrutar el derecho a la educación, algo que se les ha negado desde un principio. En lugar de un futuro condenado, ahora tienen millones de razones para sonreír. Hoy es un gran día para la Fundación Niñas Zamburu, porque hemos logrado poner un centro de rescate con capacidad para albergar a alrededor de 87 niñas. Hemos enfrentado retos graves como el no contar con un lugar específico para resentar a estas niñas después de rescatarlas. Y esto solo es el comienzo, porque tenemos la escuela, ya que era muy caro trasladarlas a diferentes lugares. La fundadora de la Fundación Niñas Zamburu hizo un llamado a los residentes para detener los matrimonios precoces y llevar a los niños a la escuela, porque serán los futuros líderes. Existe un conjunto vicioso de circunstancias diseñado para mantener a las mujeres como perdedoras. Esto comienza con una cultura en la que se tolera y se extiende a cuestiones como el matrimonio infantil, asalto sexual y violación, falta de acceso a servicios de salud, la falta de acceso a la educación, alta mortalidad materna y la falta de oportunidades económicas. Con información de la oficina en Nairobi, Kenya, Noticias Xinhua.